Música Y a los destinos de nuestro país Y agradecido a los arquitectos de Lima Buenas noches Señor arquitecto José Luis Arispe Chávez Recano del Colegio de Arquitectos Regional Lima Señores miembros del Consejo Directivo del Consejo Regional Lima Distinguidos arquitectos invitados esta noche Distinguidas autoridades Señoras y señales Bueno, me toca agradecer a los arquitectos Dar la bienvenida Colegas en un día tan importante como hoy En que se cumple el cuarto aniversario de la institución A nivel de la Regional Lima Es justo recordar que en el año 2005 A raíz de la aprobación del estatuto vigente del 5 de enero Se crea la Regional Lima Eligiéndose como su primer rejano Al arquitecto Enrique Salazar Enrique Alegre Salazar Que nos sobra con su presencia esta noche Teniendo como base el Consejo Regional Costa Central Lima Que integraba los departamentos de Lima e Ica En aquel momento nuestro país vivía momentos de transición Tanto política como económica Y corregía rumbos para emprender el periodo de paz y crecimiento que hoy vivimos Siendo la Regional Lima la que alberga la mayor cantidad de arquitectos colegiados Somos en la actualidad a nivel nacional 13.686 Y en la Regional Lima 6.865 Tiene también mayores obligaciones y responsabilidades hacia sus agremiados Resolviendo desde sus posibilidades a mayor cantidad de problemas que se presenten Ingeniero Francisco Aramayo Minazo Ingeniero Francisco Aramayo Minazo Ingeniero de la Universidad Nacional San Antonio Abate Cruz Magíster en Ferencia de Proyectos de Ingeniería Y candidato a doctor en Administración Cuenta también con diplomados en impacto ambiental de la Universidad Nacional Cuenta con una importante trayectoria dentro del proyecto Ingenieros de Perú Fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre los años 84 y 85 Y congresista de la República entre los años 80 y 85 Ha recibido la condecoración de la Orden del Sol de Perú En el grado de gran oficial Entre otros galardones como médico a sus tígeras trayectorias Actualmente se desempeña como director de intermedio En representación del colegio Ingenieros de Perú Se ha desempeñado también como director de la Perú Consultor de Perú Y como profesor triberstal En la actualidad un decano de la democrapitalismo de Proyectos Ingenieros de Perú A continuación tenemos el discurso de orden a cargo del decano original En el arquitecto José Alice, Alice P. Chávez Y luego tendremos un fin de dicción Caminar por el cambio de paradigmas Cambio de paradigmas urbanos Que de una u otra manera Nos viene proponiendo Armando Ganados Nuestro colega, amigo arquitecto abogado Esto significa pensar hacia el futuro Esto significa compromiso con la globalización Para que esta no solo nos absorba Si no también sepamos Quede bueno de ir a usar Y cómo hacer Que es que las actitudes nuestras No dejen de ser pertinentes Frente a nuestras realidades Estimados amigos Señor alcalde de la Victoria Gracias por su presencia Asimismo Señor representante De nuestro querido amigo Alcalde de San Silvio Autoridades Decanos del Prolegio De ingenieros de la democrapital Lima Estimados exdecanos nacionales Estimados y fraternos De decanos nacionales Amigos de nuestra directiva Familiales de quienes nos acompañan Mis maestros Muy queridos Colegas y amigos Homenajeados el día de hoy Del reconocimiento de su trayectoria No solo como arquitectos Son fundamentalmente Porque son ustedes Las imágenes De las futuras generaciones De arquitectos Estimados colegas Que esdecanos Amigos todos Las peleas que hubieron Muchos internacionales y nacionales Creo que es el momento Ya de cerrar Aprovechemos el 50 aniversario Para darnos un abrazo Y sumar sinergias Y construir un colegio de arquitectos Que realmente Tenga una buena posición Frente a la sociedad Y no gestión Gracias Un inmenso honor Que recibo del Colegio de Arquitectos Regional Lima A través de su decano El arquitecto Enrique Arispe Yo me siento muy honrado Y agradecido A los arquitectos de Lima Que hayan reconocido en mí Que creo que no es Un merecimiento que tengo Seguramente es Una bondad De los arquitectos de Lima Pero esto Me compromete A seguir trabajando Por En principio Por Lima Y por la sociedad En general del país Tenemos cosas muy comunes Con los arquitectos Como es el plan De desarrollo Metropolitano De Lima Es Normas que también Pendientes Como por ejemplo La ley Como sea De la 29.090 Tenemos Que comenzar Con un nuevo Plan de desarrollo Metropolitano De Lima Y seguir trabajando Por una mejor arquitectura Por una mejor ciudad Sostenible Gracias Es fundamental El hecho de Recuperar Institucionalidad En el país Hemos hecho Muy buenas Amistades Con personas Por ejemplo Con el decano Departamental Del colegio de ingenieros Hay una empatía O que hay un compromiso Por la ciudad Por hacer ciudades Sostenibles Por hacer Que nuestro país Respete Los mandatos De las instituciones Creo que por ahí Estamos en buen camino ¿Usted cree que El colegio de ingenieros Del Perú También de alguna manera Debería estar vinculado Con el colegio de arquitectos ¿De qué manera Se podría crear Un nexo Entre los dos Digamos Entre el colegio de ingenieros Y el colegio de arquitectos Del Perú Venimos ya entablando Formando comisiones De trabajo En conjuntos Preocupado por Lima Hemos comprometido Hacer todos Nuestros oficios Y esfuerzos Para dotar A Lima De herramientas Que permite Estructurar Un plan maestro Para la orientación De Lima Entonces Para finalizar Quizás nos puede dar Un saludo Para RTV CIP Lima Que es el canal Del colegio de ingenieros Del Perú Sí Definitivamente Creo que ustedes Cumplen una labor Importante En la difusión De sus ideas Y las inquietudes De sus agremiados Creo que nos vamos A sumar De ese esfuerzo Aportando De nuestro ángulo De arquitectos A los sueños Que ustedes También tienen Respecto A las ciudades Y al camino Y a los destinos De nuestro país Y a los destinos De nuestro país Y agradecido A los arquitectos De Lima De nuestro ángulo 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 Gracias.